¡Oh! 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 Cuarto día de la Ruta de la Magia y llegamos hasta el sector de las Torres Pasaje Cosmos. Nuestro alcalde Arturo Aguirre Gacitúa compartió con los vecinos y destacó la importancia de las familias en esta Navidad. El permanecer unidos con respeto, amor y cariño. Destacó también esta iniciativa de Navidad porque permite que niños y niñas de diferentes sectores de la comuna disfruten de este hermoso espectáculo. Pasadas las 21 horas, nos trasladamos hasta Oreste Plath, a la plaza ubicada en América Indígena con Rosa Ester Rodríguez. Fueron más de 200 niños los que disfrutaron de las travesuras de la payasita chiclosa, bailaron con las pascueritas y rieron a carcajadas con la función de títeres. El viejito pascuero seguirá visitando Cerrillos. La Navidad se vive en Cerrillos con la Ruta de la Magia. Cerrillos por ti. Cerrillos. 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 ¡Gracias!